Pero ganaste, ganaste en tu primer año de debut, pero no pudiste ir, no pudiste ir, no se completa ese viaje a México, te quiero preguntar dos cosas relacionadas con eso, una, ¿qué te dejó? ¿Sientes que te dejó algo en crecimiento? En este año, pasar por ese proceso de enterarte que no es ahí, los comentarios, la gente, hate quizás por un lado, apoyo por otro, ¿qué te dejó? ¿Te ayudó a crecer? Yo siento que cuando yo no iba a ir a México, simplemente se sintió como un sabor amargo en la boca porque yo dije, wow, marico, hice todo esto y no voy a poder ir siquiera a competir, marico, o sea, eso para mí era, no fue tanto como enojo o tristeza, fue un poco más de impotencia, creo yo, ¿sabes? O sea, como que, sí, como marico, no voy a poder ni siquiera cerrar la historia de una buena forma, ¿sabes? Pero, pero me enseñó, ¿qué me enseñó? La verdad, o sea, no siento que me haya enseñado mucho, o sea, yo, tú me conoces, yo soy muy tranquilo, o sea, como que a mí no me, no me sobresalta nada, simplemente dije como, bueno, bro, no se va a poder hacer nada, ya me habían confirmado que iba a ir a Colombia este año, yo dije, bueno, bro, Dios quiso que no fuera por algo, voy a ir a Colombia, en Colombia me voy a ir mejor, y ya, simplemente seguir para adelante. Sí, te lo decía también porque durante este último año, a pesar de que no fuiste a la Inter, estuviste en dos giras de batalla de campeones, que también yo te di después de eso y agarraste muchísimas experiencias, pensé que eso también te dio crecimiento, sientes que hubiesen pasado cosas distintas si hubieses ido, o sea, por ejemplo, para resumir un poco más la pregunta, lo que pienso yo cuando la hago, si tú ibas en primera y en primera pérdida y súper mal, te trabaste, no clavaste, la gente, este bicho feo y no hizo nada, ¿crees que tú hubieses ido de gira con Asesino y RC y demás? Buena pregunta, Marito. Yo, yo sinceramente, siento que, ok, a la primera gira sí hubiera ido, porque la primera gira fue justo antes de, de la Internacional después de la Nacional, entonces a esa creo que 100% hubiera ido. A la segunda, creo que hubiera influenciado en ciertas cosas, como tú dices, si tú dices que perdí en primera y me trababan todas y me humillaban, pues probablemente hubiera sido un poco difícil el invitarme, pero a la vez, igual sí creo que me hubieran invitado, ¿sabes? Ya por un nivel de la gira que había hecho el año pasado, estaban invitando a personas locales, como Vox, Kester, así como Arriverse, que es campeón de Red Bull, y a mí también me llevaron por ser campeón de Red Bull. O sea, obviamente por el nivel y todo lo que uno pueda traer, pero al final del día, el nombre de ser campeón de Red Bull ayuda bastante a que te inviten a esas actividades, ¿no? Pero sí, o sea, creo que la Internacional me pudo haber ayudado, o para mal, o para muy bien. Claro, eso era lo otro que quería decir, porque te iba bien y quien quita y tú no, ahorita estuvieses en una FNF. Yo sinceramente siento que, por desgracia, yo no pude obtener la visibilidad o los números, pero la forma en la que tú lo quieras llamar, que yo siento que yo me merecía, por el hecho de que no pude ir a la Internacional y por el hecho de que creo que mi Nacional no fue una Nacional muy atractiva de mirar. No sé si me explico. Claro. O sea, porque creo que siento que, no sé, siento que me merecía un poco más en ese aspecto y eso fue una de las cosas que me vi y me desmotivó un poco, ¿sabes? Como ver que mi crecimiento se frenó por el simplemente hecho de no ir a México, ¿sabes? Pero como te digo, no es que eso me afectara y simplemente me enfoqué en que en Colombia voy a tener la oportunidad de hacer lo mismo o hacerlo incluso mejor y, nada, estoy emocionado por eso. Claro. Antes de continuar con lo que iba, que esta entrevista está siendo perfecta porque te fuiste para donde yo iba, porque no sé si te acuerdas que te iba a hablar de dos cosas y te dije una y, bueno, antes de continuar, saludar a toda la gente que nos está viendo y recordarles que estamos con Honor, campeón, actual campeón de Red Bull Batalla de Estados Unidos, pero nacido en Venezuela, Barquisimeto, Barquisimeto en la casa, jugar en la casa. Vamos a hablar más tarde de Barquisimeto, pero por ahorita. Me dijiste que quizás tu nacional no tuvo tanta huya y tu campeonato tampoco. Vas a tener otra oportunidad ahorita en Colombia, ¿sí? Hay una nueva etapa, nace una nueva etapa en esta Inter, para Honor, como competidor, quiero decir yo, porque como músico que llevamos también para allá, sé que ya está empezando esa nueva etapa, pero como competidor, ¿empieza una nueva etapa en esta Inter? Sí. Sí, ok. ¿Implico? Sí, sí, o sea, creo que siempre es una nueva etapa para mí, una etapa diferente. ¿Por qué? Porque creo que es el desarrollo de mi personaje. Creo que si yo hubiera ido en México, hubiera llegado un poquito más en blanco, un poco más novato, si se teoría decir. Bueno, igual era novato en la regional y en la nacional también, pero son cosas que al final sí afectan, ¿me entiendes? El hecho de saber cómo te quieres mostrar, cuál es tu personaje, cuál es tu manera de rapear, ¿sabes? Y gracias a Dios, yo creo que este año yo lo agarré para eso, lo agarré para mejorar todas las cosas que yo podía, mejorar mi personaje, empezar a entender muchas cosas que son importantes también en el mundo artístico, no solo en el freestyle, ¿no? Sino en todo lo que tenga que ver con la música. Y estoy muy emocionado por eso, porque yo creo que ahora estoy en el peak de mi personaje, como que voy a llegar de la manera en la que yo siento que a mí me gusta rapear, la forma en la que yo siento que a mí me gusta que me vean. Ya lo he hecho contra personas duras también, ya he visto que me siento cómodo haciéndolo así. Entonces sí creo que va a ser como un cambio en la forma en la que las personas me ven, creo, porque creo que en especial las personas aquí en Estados Unidos me tienen como así, en un cuadrado encasillado, y de ahí no me van a sacar hasta que no demuestre algo más. Eso, emocionado por callarlo en la boca. Mira, la siguiente pregunta era si hubieses preferido representar en México o en Colombia, pero creo que me acabas de responder, así que muchísimas gracias, hasta mañana. Pero sí, sin duda, ¿no? Colombia, por todo lo que me estás diciendo, más construcción de personajes, más desarrollo, más experiencia, Colombia, prefieres Colombia. Aparte de que Colombia te sirve más por el hecho de ser venezolano, ¿no? Hay más cercanía también. Yo creo que sí, hay más cercanía entre colombianos y venezolanos, y también el hecho de que yo, sinceramente, bueno, no quiero entrar en polémica, que no nos vamos a poner así, pero creo que en México era otro tipo de internacional, creo que para la internacional de México había otro tipo de vibra con respecto a esa internacional, ¿sabes? Y siento que esta es un poco diferente, porque en esta van nombres muy duros, pero también van nombres nuevos, y también va gente que tiene muchas ganas de demostrar muchas cosas. Entonces, además Colombia creo que no había tenido internacional, ¿sabes? Entonces es la emoción de poder vivir todo eso. No sé, simplemente siento que las vibras me favorecen un poco más en lo que yo soy, en lo que yo quiero ir a ser. Pero sí, definitivamente entre participar en la internacional de México y la de Colombia, pues prefiero la de Colombia por bastante. Claro, entonces, nos vamos para Colombia, nos vamos para Colombia. Para terminar con el tema de que no pudiste ir a México, en resumen, no sé si la gente está al tanto, pero para el que no lo sepa, para los venezolanos entrar a México es un pelín más complicado que para el resto del mundo, como nos pasa en todo el mundo. Eso no se te afectaba a ti, eso le ha afectado a Louty, eso le ha afectado a Black Code, eso le afectó a Diego, que le pasó lo mismo el año pasado. ¿Qué opinas tú de todas esas situaciones? Todos esos freestylers venezolanos, en este caso, que se han visto frustrados por un visado, por un permiso, por un pasaporte, por un trámite, por toda esta burocracia que termina jodiendo al arte. Me voy a extender un poco en este tema. Me encanta. No, o sea, primero que nada, yo quisiera mandar un mensaje de apoyo a todos esos chamos que les ha pasado lo mismo que a mí, porque yo sé que es difícil, ¿me entiendes?, porque es un tema de impotencia, no es algo que tú puedas hacer, marico, es algo que va más allá de todo lo que está en tu control, ¿me entiendes? Y también yo siento que a veces la gente es un poco, no sé qué palabra utilizar, pero creo que no se ponen en los zapatos de uno a la hora de criticar ciertas cosas, ¿me entiendes? Por ejemplo, a mí me criticaron mucho de que me dijeran, si tú no tenías papeles para viajar, ¿para qué te inscribiste en Red Bull? Y no recuerdo quién fue lo que me dijo, de hecho la persona que me lo dijo hasta me cae bien, pero en el momento en que me lo dijo yo me quedé como, marico, ¿me entiendes? O sea, no me parece que sea correcto el hecho de criticar o echarle la culpa al artista que se inscribió para poder lograr ese sueño de que es ganar una nacional, que en una data asegura que tú vas a ganar la nacional al momento de inscribirte. Y luego el término de viajar, como tú dijiste, para los venezolanos es un tema muy complicado, ¿me entiendes? Yo tenía mi papeleo al día para poder salir, si no, no me hubiera anotado, ¿me entiendes? ¿Cuál es el problema? Que como tú lo dijiste, para entrar a México es un caso muy especial, que es muy diferente al de entrar a otros países. ¿Por qué? Porque para entrar a México tú necesitas una visa, como venezolano, y esa visa tarda meses, ¿me entiendes? O sea, físicamente no se podía, del 8 de octubre al 2 de diciembre, no se podía obtener esos papeles, ¿me entiendes? Y fue un tema que creo que se nos salió a la mano a todo el mundo, y bueno, no hubo nada que yo pude hacer, ¿no? Y continuando con un poco con lo que estaba diciendo antes, sí, o sea, mandar un mensaje a todos esos chamos que, no sé cuánto mencionaste, pero los que yo conozco, pues, Diego, o sea, yo sé que fue difícil para todos nosotros, el hecho de no poder representar y que la gente siga, no es por hablar mal de nadie, pero creo que la gente en Venezuela sigue hablando de los mismos nombres, simplemente por el hecho de que los nombres nuevos no han podido demostrar que estamos ahí, ¿me entiendes? O sea, creo que, bueno, haciendo mención a Letra, a Lancer, ¿sabes? Creo que hay chamos nuevos ahorita también que le meten, que tienen muchas ganas de progresar en ese ámbito y que simplemente no hemos tenido la oportunidad, no por nada malo, pero por un término de que, bueno, papeles, algo que es extracurricular de uno, ¿no? Entonces, sí, o sea, mandar un apoyo a todo eso chamos, ojalá que pronto se le resuelvan todos los problemas y a los papeles a todos. Yo, gracias a Dios, ya lo pude resolver, gente, porque no sabían, puedo salir del país legalmente. Entonces, ¿sí? ¿Ya? ¿Te respondí? Perfecto. ¿Qué bien, Tami? Sí, súper empático, hermano. Tú pareces un político, loco. Tú no eres un futbolista, eres un político.